Más recargado más que el año pasado, realmente este año vienen sorpresas como va a haber un concurso de disfraces que se va a hacer en la parte de enfrente y todo va a estar interesante los premios, esto patrocinado por AECSA y organizado por ellos. La Casa de la Tía Anita en Residencial La Hacienda espera recibir a más de 14 mil visitantes el 1 de noviembre, en una celebración que busca preservar 35 años de tradición familiar y que en esta edición ha recolectado cerca de tonelada y media de dulces. Este año abrimos una hora antes la casa a las 5 de la tarde para darle prioridad a los niños menores de 8 años, niños pequeños, niños que traen en brazos, para darle esa facilidad de que puedan ingresar a una hora temprana, porque ya es que los niños tienden a dormir temprano para que lo puedan disfrutar, puedan salir a recorrer al funcionamiento, va a haber actividades como en el Parque de la Hacienda, va a haber un quermés, varios vecinos también están dando dulces, todos a medida de sus posibilidades, entonces es muy bonito que salgan a recorrer aquí al funcionamiento. La casa de la Tía Anita contará con el apoyo de la Cruz Roja, así como autoridades de tránsito y protección civil para garantizar la seguridad de los asistentes, a quienes se les convoca a acudir sin el consumo de bebidas alcohólicas. Este es un evento familiar, nuevamente de convivencia, evitar traer bebidas alcohólicas, la verdad, sobres pueden disfrutar muy bien el evento. Por cierto, ¿sabes cómo comenzó la tradición de la casa de la Tía Anita? Empieza cuando salíamos nosotros, hace 40 años, mi mamá detectó que veníamos tristes porque no nos daban dulce, más que lo típico, el dulce de calabaza, la caña, fruta, y uno como niño pues anda buscando dulces, ¿no? Entonces al siguiente año compró dulces, veníamos tristes, nos daba, les comentábamos a nuestros amigos, o sea, el siguiente año venían nuestros amigos a la casa y así se empezó a hacer lo que pasó de 20 kilos de dulce, pues se convirtió en esto, ¿no? Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alirta Chiapas. No tiene precio realmente, esto es algo, como siempre he dicho, que puedes compartir un poco de lo que la vida te da, no reparte, no compartas lo que te sobra ni lo que no tienes, ¿no? Sino buscar un equilibrio donde realmente tú puedas aportar algo. ¡Gracias! ¡Gracias!